y comparte siempre hay que cortar uno de 6 pulgadas iniciamos con uno de 6 pulgadas en dirección hacia la casa para que no te salgan esos detalles como te dije al inicio iniciamos con uno de 6 aquí está el de 6 este es de 6, de 6 y de 6 los tres primeros que van hacia la casa después de ahí que vamos a hacer marcamos los 11 y medio que necesitamos para los de nuestro escalón fíjate que es lo que se hace aquí presenta su tabique y vamos a subir el plomo entonces lo cortaríamos yo aquí ya lo tengo cortado ya lo corté eso va a ser, iniciando con uno de 6 va a ser que en cada escalón este tabique lo vamos a ir cortando cada vez más y a ti amigo que me estás mirando si te está gustando la información por ahí no olvides regalarnos un like seguirme y compartir el video ahora te voy a explicarte en el tercer escalón ok entonces siempre recuerda al inicio de tu escalera para que se te mire profesional y si te mire bien vamos a iniciar entonces con el corte este siempre tiene que ser de 6 1, 2 y 3 de 6 en dirección hacia la casa después aquí como te pido en este caso ya aquí ya lo pidieras de 6, 3 octavos de 6, 3 cuartos siempre vas a ir cortando fíjate nuestras líneas vienen aquí parejito parejito y incluso aquí en el final fíjate tenemos entero y mitad entero y mitad y no nos estamos preocupando ahora después de 5 en el quinto escalón ahí lleva otro truco ahí a los que me están mirando si quieren saber esa técnica por ahí síganme comentenme para que les suba otro video explicándoles también ese paso al final les voy a subir el video para que vean que profesional se mira la escalera y gente fíjense así es como queda las líneas van rectas ojalá ahí les haya servido este pequeño tutorial no olviden dejar su comentario los comentarios nos sirven a todos siempre es un gusto compartirles viejones hierro puro para arriba plebes gracias maestro ahí estamos viejo vamos a ver